Bueno, a nosotros el corte del servicio nos afecta directamente porque la gran mayoría de nuestros estudiantes se moviliza en colectivo y todas las escuelas que estamos en el centro, porque los chicos vienen de las barriadas, bueno, nos afecta directamente. Yo no sé a quién le compete, digamos, resolver el problema. Los micros dependen de la municipalidad, pero es una paritaria nacional y nosotros dependemos del Consejo General de Educación. Es decir, están los tres estados involucrados, pero ninguno resuelve la situación. Y para nosotros es un inconveniente y un malestar porque el año pasado ya lo sufrimos, estuvimos alrededor de dos semanas con este problema y pareciera que la sociedad cree que como comienza a las 22 horas no afecta a nadie. Porque sí nos afecta a los que trabajamos en educación, afecta a los que trabajan en salud, en el servicio penitenciario, los agentes de policía. Es decir, afecta a gran número de personas que por ahí no se está conociendo. Y bueno, nosotros queremos poner en el tapete, digamos, porque somos parte de esta sociedad y no somos los únicos y somos los directamente perjudicados estudiantes que vienen con muchas dificultades, que trabajan muy vulnerados y parece ser que nos está afectando solamente a este sector la retención de servicios. ¿Hasta qué hora, dama, clase? Nosotros ingresamos a las 19.20 y terminamos a las 23 horas. Por lo tanto, es un horario que estaríamos fuera de lo que ha pautado la retención. Por lo tanto, no afecta directamente. Recién veíamos la gran cantidad de alumnos que se volvían. Sí, nosotros tenemos una matrícula como de 320, 25 que estamos cerrando en estos días. Así que para nosotros es muy importante el transporte público porque además es gratuito y fuimos parte de la pelea para que sea gratuito y para que tengan las condiciones nuestros estudiantes para llegar a la escuela.